La criticalidad en el entrenamiento es bien sabido por todos los practicantes, por ejemplo, de fisicoculturismo, que si uno entrena todos los días los mismos ejercicios con el mismo peso, no se van a conseguir resultados. Y también es conocido por los practicantes que si uno entrena lo que se le dé la gana, el día que se le dé la gana con el peso que se le dé la gana, pues tampoco va a encontrar buenos resultados. La teoría de entrenamiento moderno trata de generar estructuras que sean invariantes de escala. Justamente como lo que hemos hablado acerca de criticalidad. Y buscan justamente un balance entre cierta repetición en los ejercicios y en los pesos y un poco de innovación. Entonces se van introduciendo diferentes movimientos, diferentes variantes, diferentes pesos, pero en un buen balance que permite justamente lo que yo llamaría un entrenamiento crítico o en criticalidad. Y además es muy interesante porque justamente esta característica de inverganza de escala se trata de alcanzar con la teoría moderna del entrenamiento en términos de lo que son las sesiones, los microciclos, los ciclos, los macrociclos y demás. Entonces tenemos, digamos, variabilidad en una sesión de entrenamiento, en donde hay un calentamiento, digamos propiamente lo que se va a entrenar, y luego, por ejemplo, un tiempo de descarga. Y entonces tenemos variabilidad dentro de la sesión de entrenamiento, pero también en el microciclo, por ejemplo, en la hora de una semana, tenemos variaciones en lo que entrenamos, en los ejercicios, en las intensidades, en los tiempos, en los pesos. Y tenemos también de esa misma manera variaciones de más, de oscilaciones más grandes, en donde buscamos tener, por ejemplo, picos de antifragilidad física, es decir, de una máxima expresión atlética, pues por lo menos unas dos veces o tres veces al año. Entonces, y a lo largo de los años, por ejemplo, para estar en punto para un evento como unas olimpiadas, pues tenemos también oscilaciones anuales. Y eso justamente creo que va mucho en el sentido o en el espíritu de este concepto de criticalidad. Entonces, también para poder lograr, digamos, tener cuerpos antifrágiles de una perspectiva física, pues requerimos de estresores. Si no tenemos estresores, si no le damos a nuestro cuerpo retos, pues nuestro cuerpo, si nos quedáramos acostados completamente en la cama durante un año, pues quedaríamos muy mal de salud, ¿no? Inclusive igual hasta nos podríamos morir por falta de estresores. Si nos estresamos demasiado, si tenemos muchas perturbaciones, pues nos podemos lastimar, ¿no? Podemos llegar al sobreentornamiento, podemos lesionarnos. Entonces, necesitamos un buen balance de tener estresores de la intensidad adecuada, de la frecuencia adecuada y del tipo adecuado. Y eso, pues es un arte, y es un arte que los practicantes han resuelto justamente a prueba y error, pero que ahora entendemos desde esta nueva perspectiva, desde temas complejos, por qué funcionan.